El juicio continuó con el interrogatorio del perito de la DIJ, Eliseo Ábrego, pero esta vez la jueza hizo varias advertencias a los abogados que le repreguntaban. Licenciado Eliseo, deténgase un momento. Licenciado Bayarino, le reitero lo que le indiqué al señor fiscal el día viernes. Las preguntas no deben ir encaminadas a poner al perito a leer lo que está plasmado en el informe. Por el juez lo entiendo perfectamente. Fórmulele preguntas explicativas o aclaratorias. Le quiero decir, dentro de las personas que aparecen en esas dos páginas relacionadas al grupo VTEC, le pregunto, ¿aparece el señor Ricardo Martinelli sí o no? No, señor. Ábrego detalló parte de las transacciones millonarias que habrían dado vida a la compra de Editora Panamá América, específicamente los fondos relacionados con la compañía Transcaribe Trading. Ella gira ocho, diez cheques, diez cheques que son parte de los 22 millones. ¿Cómo lo hace? Ella gira diez cheques en total, señor juez. En total, la sociedad Transcaribe Trading, producto del pago que recibió de los 22 millones de dólares, ella transfirió a la sociedad New Business 5 millones 050 dólares, que es el producto de las transferencias y los cheques que giró a través de todo este grupo de sociedades. La participación de la sociedad Transcaribe Trading es cinco millones de dólares que se transfirieron a la cuenta de New Business y que forma parte del total de los 43 millones de dólares que recibió la sociedad New Business para el pago de las acciones que se compraron a la empresa Espasa. Le pregunto, ¿ese saldo supera la sumatoria de los 2 millones 121 mil y tanto que era el remanente de los 22 millones que se depositaron en la cuenta de Transcaribe Trading? Licenciado, usted le está preguntando de ese tema desde el día viernes. A las 4 y 25 de la tarde, luego de 10 horas en total de declaración, concluyó la intervención del perito de la DIJ, Eliseo Ábrego. Después fue el turno de la perito Maribel Tuñón, quien fue convocada por el abogado Basilio González, quien representa al imputado Aaron Misrachi. El señalamiento del Ministerio Público fue insistente en decir que era dinero en efectivo. Ese fue el primer aspecto y el primer señalamiento. El segundo señalamiento era que Audivan, a través de donde se recibieron los aportes de los socios, era una cuenta que había permitido dinero de fuente desconocida. Ese señalamiento de la Fiscalía no tenía sustento, porque Audivan mantenía un contrato con Financial Pacific. ¿Por qué? Porque Audivan era un corresponsal. Ese contrato que tenía con Financial Pacific le permitía una licencia autorizada debidamente por la Superintendencia de Mercado de Valores. Por lo tanto, se contradecía un señalamiento contra un banco que tenía una licencia debidamente autorizada. Por lo tanto, esas transferencias que señalaba la Fiscalía no tenían un fundamento porque existían los acuerdos. El fiscal Emeldo Márquez le repreguntó. ¿Usted pudo verificar la información que se recopiló en el expediente de New Business con relación a lo plasmado en su informe? No, porque mi informe nace de una investigación anterior. ¿Usted, perito, pudo tener acceso a las declaraciones, documentos, información bancaria, información de la Casa de Valores de Financial Pacific y de la Superintendencia del Mercado de Valores que reposan en la investigación de New Business? Mi auditoría era solamente circunscrita a la cuenta de inversión y no auditar a la Casa de Valores ni examinar estado financiero. Usted pone que la Fiscalía no acreditó pruebas en el expediente de que el señor Mishrachi autorizara el giro o transferencia de dinero para la compra en ningún medio de comunicación social. En ese sentido, ¿pudo usted verificar la declaración indagatoria que rendió el señor Aarón Mishrachi Malca dentro de la investigación de New Business? En el análisis de la información leí muy sencilla la declaración, pero básicamente fueron preguntas que yo le hacía si él había sido funcionario público o no y en efecto pues él me comentó que no. En total 20 personas entre empresarios, juristas y personal de firmas de abogados así como peritos han declarado en este juicio. 30 testigos convocados por la defensa no se han presentado en el juicio. Maciel Arosemena, TVN Noticias. Maciel Arosemena, TVN Noticias.